Tengo que acariciar Los rincones prohibidos En mi cuerpo dormido Despiertas los sentidos Me haces conocer Lo bello del amor Entre hombre y mujer Tómame sin miedo Siente como tiemblo Como una niña Con lo desconocido Le damos el temor Dejemos el pudor Y hagamos Hagamos el amor Aprendiendo a amar Entregando todo Sin pensar Compreciendo el alma No importa el que dirán No existe nadie más No importa nada más No, no, no Aprendiendo a amar Entre sábanas blanchas La inocencia se va Las palabras fieles Se escuchan sin cesar Aprendiendo a amar 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 Entre sábanas blanchas La inocencia se va La inocencia se va La inocencia se va Las palabras fieles La inocencia se va Aprendiendo a amar Entregando todo sin pensar Ofreciendo el alma, no importa el que dirá No existe nadie más, no importa nada más Aprendiendo a amar Entre sábanas blancas la inocencia se va Las palabras tiernas se escuchan sin cesar Aprendiendo a amar Aprendiendo a amar Aprendiendo a amar Entregando todo sin pensar Aprendiendo a amar